¡Estoy borracha! Toma un video, toma un video ¡Venga, me tomo un video! ¡Estoy borracha! ¡Papá, no estoy borracha! ¡No me voy a subir! ¡No me voy a subir! ¡Papá, no estoy borracha! ¿Por qué no nos dejan disfrutar un año nuevo? ¡No, cállate hombre! ¡Papá, si no ha pasado! ¡Papá, si no ha pasado! ¡Papá, si no ha pasado! ¿No ha pasado qué pues? ¡Con la banda! ¡A mí me gusta mucho la banda! ¡Papá, a mí me gusta mucho la banda! ¡Papá, a mí me gusta mucho la banda! ¡No se ha pasado! ¡Sí, piores! ¡Le falta una hora, pa! ¡Papá, si piensas que yo no sé lo que digo! ¡Súbete, súbete, súbete!